El vino de Babilonia Porque si no sabemos quién es Babilonia, imposible saber cuál es el vino de Babilonia Y también es imposible saber cuáles son las hijas de Babilonia La clave es identificar quién es Babilonia Eso ya lo hicimos el día de ayer Ayer les hablamos acerca de que es una blasfemia, de que es una abominación Y con eso cerramos el tema del día de ayer Y contamos el testimonio de nuestra conversión So prácticamente ayer ya quedó identificado quién es Babilonia, la madre de las rameras El día de hoy vamos a continuar con el tema el vino de Babilonia La mujer tiene una copa y esta copa está llena de vino Por eso explicábamos el día de ayer que el mundo entero está confuso Por eso se llama Babilonia Porque ha bebido un vino que lo ha emborrachado Está el mundo embriagado Y por eso no te sorprendas No te sorprendas de que tú vas a contar la palabra del Señor Y la gente no te va a entender Por ejemplo, cuántos han tenido la experiencia Que le van a contar a la gente del sábado Y por más claro que tú le saques Éxodo 20, Isaías 58 El montón de versículos no lo ven No lo ven, está claritito No lo ven Y la razón por qué no lo ven Porque están borrachos Por eso no lo van a ver Un borracho no tiene la capacidad de poder discernir Es como que un borracho tú le hablas No te va a entender razones Está borracho Solamente aquella persona que está en sus cinco sentidos Te puede comprender racionalmente lo que tú le quieres decir Ahora, el mundo ha sido emborrachado espiritualmente Por eso es difícil que entienda estos mensajes Y esa es la razón por la cual Esa es la razón por la cual Dios ha dado un mensaje tan fuerte Porque tiene que sacudir al borracho Es que no hay otra manera que pueda entender el mensaje Lo tiene que sacudir para despertarlo Una vez a mí un pastor me dijo Es que el mensaje que ustedes predican está bien Pero está muy duro Es muy fuerte Y la gente se ofende Y le digo Exactamente Así es como Dios lo hizo Si Dios le llama prostituta Pues lo hace por una razón Porque quiere presentar la fuerza del mensaje Que este sistema Es un sistema que está corrupto Y que está prostituido Y dice No, pero es que es muy duro La gente se ofende Y por supuesto que la gente se va a ofender Le digo Usted dígame A ver, capaz que usted conoce mejor que Dios Pero usted dígame Cómo yo le digo a una persona Que le han engañado con tradiciones Y que le han dicho Que la Virgen es Madre de Dios Y que está en el cielo Cuando la realidad Se murió hace más de dos mil años Y está enterrado en Éfeso Sin que se ofenda Deme el método Yo lo hago No hay problema Dígame cómo Lo digo sin que se ofenda Y yo lo digo La respuesta es No hay forma Va a ofender Por más suavecito Que tú se lo digas Y con mucho cariño Y con mucho amor La verdad va a cortar Y yo te garantizo Que también a ti te cortó Te acuerdas Un montón de doctrina Que teníamos Cuando te vino la verdad Cómo dolió El chasco Que supiste Que te engañaron Que estuviste engañado Por tantos años Que tú pensabas Que era la verdad Y no era la verdad Te dijeron Mentira Te va a doler Por eso la espada corta Pero también es bálsamo Bálsamo divino Por eso estos temas Son muy fuertes Son muy fuertes Yo ayer veía Algunas personas Que eran visitas Que yo decía Señor Espíritu Santo Muévete en estas bancas Pero muévete en el corazón Para que la semilla No sea rechazada Sino pueda entrar en el corazón Y pueda ser un efecto De vida eterna El día de hoy En el tema del vino de Babilonia Vamos a hablar Un montón de cosas Que son más de 180 gráficas Voy a volar Porque voy a tener Dos sermones ahora Así que el primero es este Y el que sigue Son las hijas de la ramera Así que voy a volar Porque el tiempo Se nos va a pasar Y de hecho Terminando este tema Solamente tenemos Un especial Recogemos los diezmos Y le sigo con el Con el siguiente sermón Así que Les voy a pedir Concéntrense Pongan atención Mis temas Son temas bastante lógicos Lo trato de presentar De una forma lógica Para que hasta los niños Lo puedan entender Pero también el problema De mis temas Es que si tú no le vas Poniendo atención Y te pierdes Para que vuelvas a agarrar La idea Que va a costar Un montón de trabajo Por eso yo te pido Ponle atención Trata de seguir la secuencia Y vas a recibir bendición Estudiamos el día de ayer Precisamente De que Dios le reveló A su apóstol Al apóstol Juan Una visión Del fin del mundo Pero también le dio Una revelación Acerca de Dos sistemas Acerca de dos mujeres Que amable Muchas gracias hermano Dos mujeres Que habrían de representar Los dos sistemas Que habrían de dominar Este mundo Tanto con la verdad Como con la mentira El primero aparece En Apocalipsis Capítulo número 12 Y es una mujer Vestida de blanco Ayer estudiamos Que bíblicamente Una mujer Representa una iglesia Si la mujer es limpia Es la iglesia verdadera Si la mujer es una prostituta Es la iglesia falsa También estudiamos El día de ayer Que no existen Tres mil iglesias Hoy en día Se dicen que hay Tres mil iglesias ¿Verdad? Bautistas Metodistas Pentecostales Luteranos Anglicanos Ortodoxos Presbiterianos Angulares Cuadrangulares Apostólicos Adventistas Testigos Mormones Y cada día Se levanta una iglesia nueva La iglesia de la enchilada Y la iglesia de los frijoles Ya no saben Ni que título poner Pero cada día En cada esquina Se levanta una iglesia nueva Y cada quien dice Que es la iglesia verdadera Obviamente Es una babilonia Es una confusión No puede haber tres mil iglesias Y la realidad es que No hay tres mil iglesias Solo hay dos iglesias O la verdadera O la falsa La Biblia siempre ha presentado Solamente dos grupos Los de la derecha Los de la izquierda Las ovejas Los cabritos El que se salva El que se pierde Sello de Dios La marca de la bestia El trigo y la cizaña Solo hay dos No hay tres Solamente hay dos O tienes la verdad O estás en la mentira O estás en la iglesia verdadera O estás en la iglesia falsa Apocalipsis 12 Se presenta la iglesia verdadera La única iglesia Que Cristo fundó Sobre esta iglesia Sobre esta verdad Edificaría su iglesia Una sola iglesia Apocalipsis 12 dice Que estaba vestida del sol Ya estudiamos eso El día de ayer La luna debajo de sus pies Y una corona de dos estrellas Pero Juan recibe Otra visión también La visión que recibe Es de una segunda mujer Una segunda iglesia Un segundo sistema Y esta mujer Es muy diferente A la primera Vestida de púrpura De escarlata Que son los colores Del pecado Los colores De la rebelión Llena de oro La otra Es una mujer sencilla Esta es una mujer Ornamentada Y dice que Esta mujer Está sobre una bestia Que tiene nombres De blasfemia Pero también tiene Un título muy interesante Que está en su frente Y se le llama Babilonia Babilonia La grande La madre De las rameras So la Biblia Presenta dos sistemas Uno Es la iglesia verdadera De Dios La mujer blanca Pura Resplandeciente La otra es Babilonia La ramera La prostituta Estudiamos ayer Que la razón Por la que se le llama Ramera Es porque Se prostituyó En vez de haberle sido Fiel a Dios Se salió De su fidelidad A Dios Y fue a prostituirse Con los reyes De la tierra Y tiene en su copa El vino de la abominación La iglesia verdadera Del Señor Está parado Sobre la luna Sobre el escrito Está Sobre la palabra De Dios Ahora te explico Si la iglesia Verdadera Se baja De la palabra De Dios Hasta llegó Su pureza Lo que mantiene Pura la iglesia Es el escrito Está A la ley Y al testimonio Si no hablar En conforme a eso O sea Si tú te bajas Del escrito Está Pues la palabra Del Señor Dice que la verdad No está en nosotros Y que estamos aún En tinieblas Lámpares a mis pies Tu palabra La iglesia se baja De la palabra Comienza a estar En oscuridad Pero eso es el riesgo De una iglesia Ir en contra Del escrito Y es lo que le ha pasado Un montón De iglesias Puede ser En una doctrina O otra doctrina Cuando tú rechazas La doctrina De la verdad De la palabra De Dios Empiezas a ser Babilonia Porque la confusión Se empieza a meter Dentro de las iglesias ¿Te recuerdas Te recuerdas De la iglesia Anglicana La tarde Vamos a hablar Un poquito Acerca de eso La iglesia Anglicana Siendo una iglesia Bien conservadora Se partió Literalmente La iglesia Por el asunto De la ordenación De la mujer Y de los homosexuales Lo cierto Vamos afilándonos Las barbillas Porque eso viene Para la iglesia Adventista También No solamente En las otras iglesias Solamente En nuestro caso Fue retrasado Pero eso viene La pregunta es ¿Qué va a hacer La iglesia Si se hace un voto En contra De la palabra Del Señor Esta mujer La iglesia verdadera Es la iglesia verdadera Porque está parada Sobre la luna Sobre la palabra De Dios Que refleja La luz verdadera Que es Cristo Jesús Babilonia No me sorprende Es una prostituta Es infiel Dios dice una cosa Si Babilonia Hace lo que se le pega La gana Por eso se prostituyó Y se le llama Babilonia la grande La madre de las rameras Sin embargo Hay algo interesante Que ayer estudiábamos Que por qué razón Se le da el título De Babilonia Si literalmente Babilonia Dejó de existir Hace miles de años Como ciudad No existe Tú ven cualquier mapa Busca la ciudad de Babilonia No existe Gone Estudiamos la profecía De Jeremías Donde Dios profetizó Contra Babilonia Y dijo Nunca más serás levantada Y los hurones Los chacales Los animales Del desierto Vivirán en Babilonia Y nunca más Volverá a ser Edificada Prácticamente esa profecía Se cumplió Pero sin embargo En Apocalipsis Capítulo 14 Y el versículo Número 8 El mensaje Del segundo ángel Que tiene que ver Con el fin del mundo Identifica Babilonia Todavía existiendo Entonces como que Hay una confusión Sin Jeremías Dios decía En Isaías Decía Dios Que Babilonia Habría de desaparecer Porque el apóstol Juan Ubica Babilonia En el tiempo del fin Viviendo Y aún anunciando La caída Que no había caído Hace 2500 años Bueno cayó la ciudad Eso ya lo estudiamos ayer Pero hubo algo Que nunca desapareció De Babilonia Y lo que nunca desapareció Fue su religión La religión Sobrevivió Hasta el mismo Tiempo del fin Ahora no tengo Chance de explicarte Esto en detalle Pero la matemática Es muy sencillita En Daniel Aparecen cuatro bestias No es verdad El león El oso El leopardo Y la bestia terrible Y espantosa En Apocalipsis 13 Aparecen dos bestias Una es el cordero Que sale de la tierra Y la otra es la bestia Que sale del mar La bestia que sale del mar En Apocalipsis 13 Tiene características De todas las bestias De Daniel capítulo 7 ¿Te has fijado? Tiene parte del oso Tiene parte del leopardo O sea Tiene una Es una mezcla En Apocalipsis En Daniel 7 Aparecen cuatro En Daniel 7 En Apocalipsis 13 Aparece una sola ¿Por qué aparece una sola? Porque es la misma Cayó Babilonia Pero le heredó Su religión A Medo Persia Cayó a Medo Persia Y le hereda A Grecia Cayó Grecia Se le hereda A Roma Cayó Roma pagana Se le heredó A la Roma espiritual Eso se le llama El trono De Satanás Satanás va moviendo Su trono Según Viene A su conveniencia De hecho Si tú lees la Biblia Satanás Satanás tiene un trono Por eso vas a ver En Apocalipsis 13 Que el trono Ya lo puso En la bestia final Pero el trono Satanás Lo ha ido moviendo Durante el paso del tiempo Lees el mensaje De una de las iglesias De Apocalipsis Dice Yo sé dónde moras Dónde está el trono De Satanás Él se va Se va moviendo Según su conveniencia Acá hay una nación Ya no le sirve Entonces usa la otra nación Y así Va siguiendo El dominio Y la religión Satánica Por eso Quien está detrás De Babilonia Es el dragón Por eso Jesús A través de su apóstol Identifica que Babilonia Existe En el tiempo del fin Y anuncia Su caída Final Se habrá de repetir En Apocalipsis Capítulo 18 Y el versículo 4 Ahora Sin embargo Este día Vamos a estudiar Un poquitito Acerca de Quién era La Babilonia Antigua Si queremos Identificar A la Babilonia Moderna Deberíamos De hacer Una investigación De quién era La Babilonia Antigua Para entender Por qué Dios Utiliza ese término Para describir A la iglesia Apóstata Del tiempo del fin Ahora Hay una serie De libros Que tú puedes estudiar Acerca de quién era Babilonia Desde la enciclopedia Británica Desde la enciclopedia Americana El libro Babilonia Misterio Religioso De Ralph Woodrow Y hay otros Varios libros más Que dan una Ejemplificación Histórica Acerca de quién Era Babilonia Voy a volar Son un montón De gráficas Que te tengo que explicar Pero quiero comenzar Con el contexto Bíblico Explicándonos Quién era Babilonia Voy a empezar A hablarte un poquitito Acerca de La destrucción Que vino a este mundo A través del diluvio Dios le habla a Noé El mundo va a ser destruido El mundo está Completamente corrompido Y finalmente La Biblia dice Que todo ser vivo Murió Excepto Los que estaban En el arca Solamente entró Noé Su familia Y los animales Que vinieron Y sobrevivieron El cataclismo Que vino sobre la tierra Pero después De que ellos salieron La tierra Comenzó a ser Repoblada Otra vez Con la familia De Noé Pero sin embargo Dice que La población Empezó a crecer Y prácticamente Hubo un líder Que se levantó Para crear El primer Imperio mundial De aquel entonces Se empezó a construir Lo que se llamó La torre de Babel Y aquí viene El origen De la palabra De Babilonia Babel significa Confusión Ahora La Biblia dice Que Nimrod El gran cazador Que se había revelado Contra Dios Empieza a crear Un imperio Mira como dice En Génesis capítulo 11 Había entonces En toda la tierra Una sola lengua No existían Los idiomas Solamente había Una lengua Que hablaban Los habitantes De la tierra Y unas mismas Palabras Por cierto Tengo una serie Que se llama Los mazones Y en esa serie Explico todo este detalle Acerca de los mazones El ojo que todo lo ve La construcción del imperio mundial El dólar Explico la pirámide Todo eso lo explico Es una serie completita Que se llama Los mazones Parte de esto Viene en la serie Pero dice ahí Que solamente había Unas solas palabras Cuando los hombres Salieron del oriente Hallaron una llanura En la tierra de Sinar Y se establecieron ahí Y dijeron Hagamos ladrillo Cosámosla al fuego Y el ladrillo Le sirvió de piedra Y el asfalto de mezcla Y dijeron Edifiquemos una ciudad Y una torre Cuya cúspide Llegue al cielo Y hagámonos su nombre Para no ser esparcidos Por toda la tierra Y entonces el eterno Descendió para ver la ciudad Y la torre Que edificaba a los hombres Y el señor dijo El pueblo es uno Tienen un mismo lenguaje Han empezado la obra Y nada Los hará desistir De lo que han pensado hacer Por supuesto Dios había prometido No destruir más al mundo Con un diluvio Pero la gente dice Por si Dios no cumple su palabra Mejor hagamos una torre ¿Verdad? Y si Dios nos va a destruir Nos subimos a la torre Y ahora si no Nos van a matar el diluvio Los hombres eran rebeldes No creyeron La palabra de Dios Aunque Dios dijo Que había un arco De promesa Cada vez que lloviera Que habría de salir La prueba Que el mundo no sería destruido Otra vez a través del agua Pero la gente se rebeló Pero la gente se rebeló En contra de Dios La historia no ha cambiado mucho El hombre siempre ha tenido Una tendencia De rebelión En contra de Dios Y Dios dice Descendamos Y confundamos su lengua Por eso dice Descendamos Confundamos su lengua Para que ninguno entienda El habla de su compañero Y así el eterno Los esparció Por la faz de la tierra Pon atención a esto Primero Está una cultura Que se está desarrollando Habla en una misma lengua Pero entonces Dios interviene Uno Para parar la obra Para dejar de hacer la torre Pero número dos Para frenar el imperio Que se está construyendo De hecho No están construyendo Solamente una sola ciudad De Babel Eran un montón de ciudades Ahorita te doy la lista De las ciudades Que se estaban haciendo Pero Dios los va A esparcir Les da otro idioma O sea Hablan otra lengua Pero la enseñanza Ya la habían aprendido En Babilonia En Babel Simplemente Prácticamente aprenden Otro idioma Cuando Dios confunde Las lenguas Cuando ellos son confundidos Empiezan a regar Por toda la tierra Pero al ser regados Por toda la tierra La filosofía Y la religión babilónica Ya la traían Por eso De cultura a cultura Cambian los nombres De las deidades Cambian los nombres De sus religiones Pero la idea De la religión Es la misma Aprendida en Babilonia Dice que Dios Los esparce Por toda la faz De la tierra Y dejaron de edificar La ciudad Por eso fue llamada Babel Porque ahí el Señor Confundió el lenguaje De la tierra Y desde ahí Los otra vez Y lo vuelve a repetir Los esparció Por toda la tierra Ahora imagínate Lo chistoso ¿Verdad? Que están construyendo La torre de Babel Y el que está arriba Le dice al de abajo Pásame un ladrillo Y el de abajo Que siempre le entendía Y le pasaba el ladrillo Ahora le dice What are you saying? No le entiende nada Y el que está arriba Del otro Le habla el italiano Y el que está arriba Le habla el francés Y se hizo una confusión Entonces cada quien De los que hablaban su lengua Se reunieron Y se esparcieron Porque eran los únicos Que se entendían Y de ahí Se empezaron a hacer Comunidades Por todos lados De la tierra Un capítulo anterior En Génesis capítulo Número 10 Dice la palabra Señor Cus Padre de Nimrod Fue el primero Que llegó a ser El poderoso En la tierra Y este fue un vigoroso Cazador ante el eterno Y por eso se dice Así como Nimrod Vigoroso cazador Ante el eterno Algunas traducciones Lo ponen como Contra el eterno Como el cuerno pequeño ¿Verdad? Contra Dios Los primeros centros De su reino Te fijas Era un reino Era el intento Del diablo De hacer el primer Imperio mundial Iba a ser un montón De ciudades La primera era Babel Erek Akkad Y Kalne Ahí van Una, dos, tres, cuatro Ciudades Que se están edificando Eso no era una sola ciudad Era un imperio Que se quería hacer Pero no terminó ahí Y dice Eso era la tierra de Sinad Y después de ahí Salió para Siria Y edificó Nínive La ciudad que Dios Iba a destruir Era parte del reino Que Nimrod estaba haciendo Rehobot Y Kala Eso ya van siete ciudades Que se quieren hacer En este imperio Entre Nínive y Kala Y la gran ciudad De Resén Eso era un imperio Dios tiene que frenar Ese intento del hombre De rebelarse Y prácticamente Los esparce Por toda la tierra Se edificaron Una ciudad Y una torre Cuya cúspide Llegará al cielo Algunas de las tablillas Arqueológicas Que se han descubierto De Babilonia Esta es una de ellas Van a ver ahí El intento De querer hacer Una torre gigantesca Nimrod Subirse a la cúspide Donde estaban las estrellas Y desde ahí Gobernar Es interesante Notar Que la idea De hacer una torre Es el símbolo De hacer una pirámide Por eso vas a encontrar Que prácticamente En todas las culturas Tienen el concepto De las pirámides De hecho No tengo chance De explicarte esto Pero En la serie De los masones Le explico Hay algunas citas De Elena de Guay Que ella explica Que la intención De Nimrod Era subirse a la cúspide Y desde ahí Gobernar al mundo De hecho Elena de Guay Tiene una cita En Patriarcas y Profetas Que ella dice Que la forma Como Dios frenó Que se llegara A la cúspide Es Descendió un trueno Y de ese trueno Dice que rompió La cúspide De la torre O sea Como un desagrado divino Pero prácticamente En la cúspide De la torre Se dice que aún Estaban haciendo Sacrificios humanos Interesantemente También en las pirámides Prácticamente Todas las culturas Era lo mismo Que se hacía En la cúspide Yo estuve en Guatemala Estuve en México Fui a las pirámides Y ahí tiene su tazón Donde hacían Los sacrificios humanos A sus dioses ¿Dónde aprendieron ellos A hacer esas cosas? La torre de Babel La doctrina Babilónica Por eso fue llamada Su nombre Babel Confusión Y Dios los esparció So Desde Babilonia Dios los riega Hacia el norte Hacia el sur Hacia el este Y hacia el oeste Los riega Por todos lados De la tierra Y la religión Babilónica Se esparció Con ellos Hablaban diferente idioma Pero la religión Ya la habían aprendido En otras palabras Cada quien se llevó Su culto babilónico A su nación Diferente nombre Diferente lenguaje Misma religión Ahora ¿Qué sucedió con Imrod? Ya todo el mundo Está regado ¿Qué sucedió con Imrod? La Biblia no lo dice Te tengo que ser honesto No lo dice la Biblia Pero las tradiciones Los arqueólogos Y las tablillas Que se han descubierto Han hablado precisamente Acerca de qué sucedió Con Imrod Después de la aspersión De los babilónicos En la torre de Babel Dice la historia Que Nimrod Finalmente murió Murió en una batalla No voy a entrar En todos los detalles Pero la tradición Dice que Nimrod Literalmente Ascendió Al sol En aquellos entonces El sol Era La cosa más Adorada Por todos los seres humanos De aquel entonces En primer lugar Porque era el planeta Más grande En segundo lugar Era porque el que daba la vida El que calentaba El que producía El que hacía milagros Sobre la tierra Y consideraban Que era el Dios Que reinaba Sobre la tierra Soños dijeron Nimrod Se murió Ascendió Al sol Por eso Los babilónicos Adoraban Al sol Y no solamente Los babilónicos Casi la gran mayoría De todas las culturas Que fueron regadas A nivel mundial Adoraban Al sol Que prácticamente Si tú lees la historia Ese siempre ha sido El Dios Más adorado Entre los paganos Los egipcios Le llamaban Ra El Dios Del sol Los mexicanos También Adoraban Al sol De hecho Hacían sacrificios Al Dios sol Sobre las pirámides Los mayas Los aztecas Los olmecas Los etruscos Los mediterráneos Y la lista sigue Todos eran adoradores Del sol De los astros De ahí viene El concepto De la astrología La adoración De los astros De hecho El concepto De la nueva era Viene En esa misma idea ¿Has escuchado El horóscopo Acerca de tus signos Zodiacal Las doce casas Zodiacales ¿Con qué tiene que ver? Bueno Ellos enseñaban Eso es paganismo Eso es Eso es Es cultura Y religión babilónica Que dicen ¿En qué día Tú naciste? Entonces Este es tu signo Astrológico Algunos dicen Que es Pisces Géminis Escorpión Leo Y la lista sigue Y tú dirás ¿Y qué importa Dónde nací? Ah es que Donde tú Cuando tú naciste Los planetas Tenían una energía Que te pasaron Y eso va a determinar Tu personalidad Y tu comportamiento Y sabes que hay gente Que no sale de su casa Sin leer El horóscopo Ponte de amarillo Este día te va a ir bien En los negocios Este día te van a ir bien Tus relaciones ¿Y qué tiene que ver eso? Eso es brujería Eso es astrología Pero eso es antiguo Eso viene de Babilonia Desde la antigüedad Adoraban a los planetas Y su injerencia En la vida cotidiana Del ser humano Ahora Nimrod No estaba soltero Nimrod Se había casado Con una mujer Que en algunas veces Se le llama Ishtar Y en algunas ocasiones Se le llama Semiramis Y quedó embarazada Interesantemente La gente Le creyó Y de hecho Ella dijo Que su embarazo Había sido Milagroso El hijo Que nace De este embarazo Milagroso Sobrenatural Le pusieron por nombre Tamuz Ahora Interesantemente La Biblia Si habla De Nimrod Y también habla De Semiramis Y también habla De Tamuz Y te voy a dar Los versículos Ahorita Eso es No solamente Es tan historia La Biblia También menciona Estos nombres So por lo tanto Semiramis Mandó la adoración No solamente Del sol Sino también De ella Y de su hijo So prácticamente Las culturas paganas Adoraban al sol Adoraban a la luna Representación de Semiramis Y adoraban a Tamuz A Semiramis La adoraron Como la diosa luna Y Tamuz También era adorado Pero el título Que se le daba a Tamuz Era el dios Hijo Como el dios hijo Era prácticamente La encarnación De Nimrod Ella enseñó Que ella Llegó a ser La madre Del dios Sol Porque ese hijo También era un dios Era la encarnación Del dios sol Y a ella Se le empezó A conocer En las culturas Antiguas Como la reina Del cielo Alguien dirá Oiga pastor Como que está medio Forzando eso De la reina Del cielo Porque hoy en día También se adora A alguien Como la reina Del cielo Dice usted No estará más bien Forzándolo Como para hacer ver Que la reina Del cielo Hoy es la misma Reina De Semiramis No El concepto De la reina Del cielo No es un concepto Forzado De hecho Es un concepto Bíblico De hecho La Biblia Habla Abiertamente De la adoración De la reina Del cielo Te voy a dar el versículo De Deuteronomio Capítulo 4 Y el versículo 15 En adelante Mira como dice La palabra de Dios Dice Dios Guardaos pues Mucho vuestras almas Pues ninguna figura Visteis el día Que Jehová Habló con vosotros En medio del fuego Recuerda No te harás imagen Por eso dice No visteis ninguna estatua Ni ninguna esfije Ni siquiera ninguna figura Dice Guárdate De hacer eso Para que no os corrompáis Y hagáis para vosotros Escultura Imagen de figura Alguna Efije De varón O de Hembra Ahora tengo que Hacer un pequeño Paréntesis aquí Y explicar esto Tú nunca vas a encontrar En la Biblia Antiguo Nunca Tú haces el estudio La exégesis que quieras Nunca vas a encontrar En la Biblia Que existe En el concepto bíblico La adoración A deidades femeninas Tú nunca lo vas a encontrar Nunca Está el Padre Está el Hijo Y está el Espíritu Santo Pero nunca va a aparecer Diosa Madre O Diosa Hija No existen Deidades femeninas No en el cristianismo Ni tampoco En la religión Del judaísmo Pero si vas a encontrar La adoración femenina En el paganismo Tú vas a encontrar Que todas las religiones Paganas Siempre tienen Deidades masculinas Pero también tienen Deidades femeninas Te acuerdas Te acuerdas de Semiramis Te acuerdas de Venus Y te acuerdas de Afrodita Eran diosas Así como había dioses De hecho La cultura del Olimpo Que está Zeus gobernando Y hay dioses Y hay diosas De hecho De hecho En las culturas paganas No solamente había Sacerdotes De hecho Tú vas a ver Que en la religión judía Siempre Dios Llamó al sacerdocio A varones Tú nunca vas a encontrar Que había una Sacerdotisa Oficiando en el culto Del templo de Israel Pero tú sí vas a encontrar En el paganismo Que había sacerdotisas Sacerdotisas De Baal Y de Astarte Y profetas de Baal O sea Había Tanto la Mujer Como el hombre Siendo adorados Como deidades Eso no existe En la palabra de Dios De hecho Hoy en día Hay ondas Doctrinales Que se están metiendo En muchas iglesias Y también en la iglesia Adventista En donde están enseñando Algunos Que el Padre Es la figura masculina Que el Espíritu Santo Es la figura Femenina Y que Cristo Es la unión De los dos Y es el Dios Hijo ¿Dónde encuentras tú En la Biblia? En ningún lado Esa es una blasfemia Si hay un pecado Que Dios no va a perdonar Es el pecado Contra el Espíritu Santo Pero eso ¿Dónde tú lo encuentras? En Babilonia En Babilonia Era normal Tener dioses Y tener Diosas Y todos eran Adorados Ahora Regresando a la Diosa Madre La reina del cielo Mira que dice Dios No sea que alces Tus ojos Al cielo ¿Te acuerdas? Ellos eran Adoradores Todos los paganos De las deidades De los planetas Y viendo el sol ¿Te fijas? Ellos ya eran Acostumbrados A adorar al sol La luna Y las estrellas O sea El dios Era el sol Era el dios principal Pero todos los otros Pero todos los otros planetas También eran Adorados En la astrología Y todo el ejército Del cielo Y seas impulsado Y te inclines A ellos Y los sirvas Porque Jehová Tu Dios Los ha concedido A todos los pueblos De los cielos Ellos eran Ellos eran Estrólogos Atamuz Pero también La reina del cielo En ese concepto Aparecía Por su adoración Por eso En la cultura pagana Siempre adorada La madre Que era Semiramis Junto con el hijo La encarnación Del sol De hecho Algunas estatuillas Así como tú las ves Aparece siempre La madre Cargando Al hijo Y estar O Semiramis Siempre aparece En su forma De adoración Cargando a su hijo La encarnación Del sol Le llaman La reina Madre Cargando Al dios Hijo Y como esta estatuilla Que tu ves a ver Siempre le ponían Un círculo Redondo Alrededor de la cabeza Ejemplificando Al dios Sol Porque el sol Es un Un círculo Y entonces Siempre aparecía Esa figura De la adoración De la madre Y del hijo La diosa madre Y el dios hijo Ahora recuérdate Que cuando Dios Los esparció Ya tenían esa idea Ya tenían esa Doctrina Babilónica De la adoración De la madre Con el dios hijo Cada quien se llevó Ese culto babilónico A sus naciones Y el vino De la adoración De la diosa madre Con el dios hijo Fue también llevado A sus culturas En Babilonia Se le conocía Como Semiramis Y Tamuz Y tu dirás Pues ese es el único lugar Que se adoraba La madre Y el hijo Absolutamente no Prácticamente Todas las culturas Tenían este sistema De adoración De la madre Y el hijo Por ejemplo En la India También aparece El concepto De la adoración De la diosa madre Y del hijo Nada más que en la India No le llaman Semiramis Y Tamuz En la India Le llaman Devaki Y Krishna ¿Has escuchado De Krishna? Bueno Si tu escuchas Una canción De los Beatles ¿Se acuerdan De los Beatles El grupo inglés? Que ellos sacaron La canción Que se llamaba My Sweet Lord Mi Dulce Señor Y en el coro Cuando ellos cantan Esa canción Dice Aleluya Entonces cuando Tu escuchas Aleluya Piensas que es una canción Que le están cantando A Jesús Mi Dulce Señor Y dicen Aleluya Y como Aleluya Es una palabra cristiana Dicen Ah la canción Fue a Jesús No exactamente La segunda vez Que ellos cantan El coro Ya no dicen Aleluya ¿Saben que dicen ellos? Hare Krishna Escuchate la canción Métete a Youtube Pon ahí My Sweet Lord De los Beatles Y va a escuchar Que dice Hare Krishna Hare Krishna Porque ellos estaban Adorando al Dios Al Dios Hijo Y esa es una Ejemplificación De la adoración De la madre Y por cierto Están esperando ellos La aparición de Krishna Como Mesías Es lo mismo que los cristianos Estamos esperando a Cristo El Hijo Regresar a esta tierra Pero ellos les han enseñado Que es Krishna El Mesías Que habrá de venir Y están esperando En la religión hindú Por cierto Acabo de terminar Una serie de 10 sermones En una serie de temas Que di que se llama Obreros del fin del mundo Porque siempre Nosotros hemos hablado Que en el fuerte pregón Las iglesias cristianas Van a ser sacudidas Y van a recibir el mensaje En el fuerte pregón Pero siempre mi duda era Bueno Las iglesias cristianas Son la minoría Que de las iglesias Que no son cristianas Que papel van a jugar Ellos en el fuerte pregón En el fin del mundo Por ejemplo Musulmanes Hindúes Taoístas Budistas Shintoístas Brahmanistas Y la lista sigue Tu sabes cual es La religión más grande A nivel mundial Ni siquiera son los cristianos La religión más grande A nivel mundial Es la religión musulmana Mil quinientos millones De adherentes Hoy en día Mil quinientos millones Estamos hablando Que es la religión Más grande Y tu dirás No La católica Es la más grande Absolutamente no La más grande Es la iglesia musulmana Ahora si tu juntas Protestantes Con católicos Pues si Somos malos cristianos Pero si tu los separas Los musulmanes Es la religión más grande Hoy en día Y déjame decirte Que los musulmanes Nacieron 650 años Después de Cristo Eso significa Que ellos han crecido En premedio Un millón de personas Por año ¿Cuántos adventistas Hay a nivel mundial? 17 Y son los que están En el libro Pero la realidad Tú vas a las iglesias Y no son tantos El libro te dice Que hay 500 Y tú vas Y hay 200 O sea el libro Dice una cosa Pero la realidad Es otra Solamente el país De Afganistán Que es el país Más, más, más chiquito De allá de Arabia Resulta ser Que tiene Aproximadamente 22 millones De musulmanes Solamente Afganistán Que tiene la mitad Del tamaño de Texas 22 millones De musulmanes Y 16 millones De adventistas Y presumimos Que nosotros somos Los que vamos a terminar Este mensaje Querido amigo Y querido hermano Eso no es así En el fuerte pregón De Apocalipsis 18 Dios los va a llamar Y va a venir gente ¿Sabe qué significa La palabra musulmán? La palabra musulmán Viene de la raíz Musil Y musil significa El que se somete Ellos son sometidos Lo que dice Alá Según ellos Lo cumplen Es más Nosotros oramos De vez en cuando ¿Sabes cuántas veces Ellos oran al día? Tienen que orar Cinco veces al día Y sus oraciones No es cualquier clase De oración Amigo y hermano Ellos tienen que traer Una carpetita Una alfombrita Porque cuando llega La hora de la oración Sacan su alfombra La ponen en dirección A la meca ¿Has escuchado la meca? El cubo gigantesco Que hay Una vez en su vida Tienen que ir a la meca Y una vez que van a la meca Y terminan de hacer La peregrinación Que le dan vuelta Y vuelta a la meca Ya llegan Con el nombre cambiado Les ponen Hanif Y su nombre Porque ya están En un nivel espiritual Más avanzado Cinco veces al día Tienen que orar Y no pueden orar Cualquier oración Tienen que ponerse De rodillas Tienen que quitarse Los zapatos Porque para ellos Orar con los zapatos Es una falta De respeto A Alá Y tienen que poner El rostro En la tierra Direccionado La meca Para conectarse Con el Dios Que ellos creen Y hoy en día Tú vas a las iglesias Cristianas Hasta nos cuesta Ponernos de rodillas Para orar Y tú crees Que Dios no va a usar Esa gente En el tiempo del fin Están engañados Es verdad Tienen el vino De Babilonia Es verdad Pero cuando brille La luz del cuarto ángel En Apocalipsis 18 Toda la mentira Y todo el engaño Habrá de ser quitado A un lado Y Dios va a traer Un ejército gigantesco Y de hecho Esa fue una de las Religiones que hablé Cuando hablé De los hinduistas Les expliqué Todo acerca del hinduismo Dios también Los va a utilizar De los budistas Dios los va a utilizar Dios va a tener Un ejército Que va a reconocer La voz de Dios Y se van a unir Bajo el mensaje El fuerte pregón Para predicar La segunda venida De Cristo Y el celo Que van a traer ellos Va a exceder En mucho Al celo De muchos de nosotros Que hace rato Que conocemos la verdad Pero la verdad A veces solamente La conocemos aquí Pero no ha transformado Nuestra vida y corazón Esta doctrina De la madre Y del hijo Ya también En la religión De la India Fue introducida En el Mediterráneo No se le conocía Como Devaki Krishna Se le conocía Como Sibeles Y Deois En el Mediterráneo En Egipto También aparecía La misma adoración Por ejemplo Desde el museo británico Aparece la diosa madre Cargando al dios hijo Pero sin embargo A la diosa madre Se le conocía Como Isis Y al dios hijo Se le conocía Como Horus También en otros lugares Del Mediterráneo Se le conocía Como Erta Y Numis Y siempre aparece Lo mismo Aparece la diosa madre Cargando al dios hijo Hasta en África Llegó el culto De la adoración Y de la madre Aparece esta figura En donde aparece La diosa madre Cargando al dios hijo Y en la parte superior De la cabeza Vas a notar Que tiene el disco solar No es una coincidencia Es una representación De una divinidad Del dios sol Aún en Japón Tenían la adoración De la diosa madre Con el dios hijo La encarnación Del dios sol La pregunta del millón Claro Esto en el paganismo Era normal Ahora La única razón Porque los judíos Llegaron a ser El pueblo especial de Dios No es porque ellos Fueran mejores Que estas culturas La única razón Que ellos eran especiales Era por el mensaje Que recibieron Eso los protegió De todas las mentiras Paganas Que el diablo Introdujo en estas culturas Los protegió Dios dijo No te hagas ídolos Y eso los protegió Todo el mundo Sacrificaba a los hijos Y hacía brujerías Y encantamientos Con los demonios Por eso Pablo En primera de Corintios Dice O no sabes Que los que adoran A los ídolos Adoran a los demonios Te acuerdas de Baal Peor Que los judíos Adoraron a los ídolos Pero realmente David dice No adoran a los ídolos Adoran a los demonios Quien estaba detrás De esas doctrinas Era Satanás Pero Dios Al darle los diez mandamientos Los protegió De adorar a los falsos ídolos Y de adorar A los demonios El mensaje Que el judío Tenía Lo protegió De un montón De problemas Mientras los otros Comían toda clase De animales Estaban muriendo Los judíos Tenían una dieta Especial Que Dios le dio Por eso eran especiales Porque ellos fueran Mejor que los otros Pero el mensaje Que Dios les dio Los hizo especiales Esta falsa doctrina Se metió En las culturas Paganas La única pregunta Del millón es ¿Será que también Este vino Pudo haberse introducido En la iglesia De Dios? ¿Será que también Este vino De paganismo Pudo haber sido Introducido Dentro de la iglesia Cristiana Que conoció La verdad del Señor En la Babilonia Moderna Que también Bebió el vino De la Babilonia Antigua También se ha enseñado La misma clase De adoración Que se enseñaba En Babilonia Fue Y es Hoy en día Todavía adorada Pero no se le da El título De Semiramis Ni de Vaki Ni Isis Se le da El nombre De Madonna Madonna Es una palabra Italiana ¿Qué significa La palabra Madonna? Madre Y aparece Es la Madonna Cargando al Hijo De hecho Tengo tantas gráficas Pero no tengo chance De explicártelas todas Siempre va a aparecer La Diosa Madre Y si te fijas Va a tener una Corona En la cabeza Ahora ¿Por qué tiene una corona En la cabeza? Porque es Reina Por eso tiene la corona Reina Madre Y a quien está cargando Al hijo Pero al hijo No se le llama hijo ¿Cómo se llama hijo? El Dios Hijo O también se le llama El niño Dios De hecho Cuando viene la Navidad Se pone un pesebre Y en ese pesebre Se pone Al niño Dios ¿Cristo es un niño todavía? Entonces ¿Por qué todavía Se lo sigue adorando Como niño Dios? Por la tradición Pagana No tengo chance De hablarte de la Navidad Pero tú sabes Que el origen De la Navidad Tiene 100% Orígenes Paganos La Biblia No se da la fecha De cuando nació Cristo De hecho Los eruditos dicen Que más o menos Para saber Cuando nació Cristo En primer lugar Si hubiera sido En diciembre Hace un frío Terrible Pero los pastorcillos Estaban en el campo Y las ovejas Estaban comiendo pasto Así es que no podía hacer frío Dice que estaban Al intemperio Cuando nació Cristo Y Cristo nació En un pesebre Así que no pudo haber sido En diciembre Dios veló La fecha del nacimiento Pero entonces ¿Y dónde sale el 25 de diciembre? De Babilonia Del paganismo La diosa madre La Madonna Sale cargando Siempre al Dios hijo Desde el tiempo Bizantino Aparece igual Con un disco solar ¿Por qué aparece Con un disco solar? Es muy sencillo Porque como eran Los babilónicos Adoradores del sol Ponían el circo solar Para decir que también Eran deidades Reencarnadas del sol Hasta el tiempo Del renacimiento Siempre el mismo concepto Aparece De la adoración Del hijo Con un circo solar Con la adoración De la madre Con un disco solar Hasta que finalmente Se le da el título Oficial Dentro de la iglesia cristiana Como la Reina Del cielo Obviamente Esto bíblicamente No existe Pero en el paganismo Si existía La diosa madre La reina del cielo Con el Dios hijo Otra fotografía Que te pongo Aparece ya Literalmente La entronación De la diosa madre Y vas a ver Mira son cantidad Y cantidad De fotografías Que tú puedes ver En donde siempre aparece La madre Con el hijo Con un disco Solar Y de hecho ya aparece Ahí con un cetro Porque ya está Prácticamente Como reina Del cielo El vino babilónico Es introducido Dentro De la iglesia cristiana Ahora En el paganismo A veces La diosa madre Salía cargando Al dios hijo Que era la encarnación Del sol Pero no salía Que cargaba un hijo Sino que cargaba Un disco solar Por ejemplo Esta que tú ves acá Aparece la diosa madre Pero en la mano Tiene una esfera Que es la misma Representación De la encarnación Del dios hijo La esfera Representa La encarnación Del dios sol En algunas otras Estatuillas paganas Aparece la madre Con una esfera Circular Y algunas veces El mismo tamuz Aparece Cargando un disco Solar La babilonia Moderna También adoptó Esta misma práctica Que es pagana 100% Aparece figuras paganas Cargando el disco solar Pero en la moderna Babilonia Aparece la misma idea En donde está El dios hijo Cargando una Esfera Yo te pregunto Que tiene de cristianismo Esto En donde un dios Hijo Estoy cargando Un círculo Solar De hecho Si algo Dios había prohibido Era la adoración Del sol Pero he aquí El dios hijo Cargando La esfera solar Y en la parte de abajo El latín Gloria in excelsus Deo Que significa Gloria a Dios En las alturas De hecho Aún el concepto Del sagrado corazón Hay que escuchar El sagrado corazón ¿Verdad? Que aparece Cristo Con el sagrado corazón Con una figura Ahora Una vez una persona Me dijo Aparece el círculo Porque Porque habla De la santidad Entonces la pregunta Es La santidad Solamente la tiene En la cabeza Si fuera santidad Sería todo el cuerpo Que resplandece ¿No? Porque todo el ser es santo Pero no es ninguna coincidencia Que solamente el círculo solar Esté en la cabeza Y viene cargando al mundo Que es una representación Del sol De hecho En el mismo Vaticano Aparece la misma imagen De Cristo Y cargando un Disco solar No sé si lo pueden ver Bien en la gráfica Aquí Aparece cargando El disco solar En algunas otras Catedrales Bizantinas Aparece el mismo concepto De Cristo El sagrado corazón Rey Está la corona Pero también cargando El disco solar Por cierto La idea De un disco Con una cruz arriba Te la voy a explicar En un ratito más Pero La idea De que se introduce El concepto De un disco solar Con una cruz Eso vino como consecuencia De la unión Del cristianismo Con el paganismo Te recuerdas De la visión De Constantino Que Constantino Fue el primer emperador romano Que se convirtió Al cristianismo Y que vio Una figura del sol Porque él era mitraísta Constantino era adorador del sol Y vio una cruz Encima Del sol Y escuchó una voz Que le dijo Con este signo Vencerás Solo que Constantino Entiende es que no tiene Que atacar al cristianismo Tiene que unir El paganismo Con el cristianismo Y se convirtió Realmente nunca se convirtió Constantino siguió Siendo tan pagano Como siempre Pero unió Y fusionó Cristianismo Con paganismo Por eso este es El símbolo de su unión La cruz Representa al cristianismo El círculo Representa El sol La unión Del paganismo Con el cristianismo Para hacértelo un poquito Más grande Aquí aparece la cruz Y aquí aparece Los mismos reyes Cuando eran entronizados También era acostumbrado Encargar el sol Con la cruz En la parte superior Y vas a ver Algunos obispos Que también están cargando Otra vez El círculo Con la cruz De hecho Algunos templos Católicos En las catedrales Superiores Aparecía el mismo concepto Un círculo Esta es la parte superior De una catedral Un círculo Una esfera Que representa el sol Y en la parte de arriba La cruz De hecho La tiara Del papa Del cual hablamos El día de ayer Tiene El mismo símbolo Pero quizás No le pusimos atención El día de ayer Porque no era el tema Que estábamos hablando Pero aquí está la tiara Y en la parte superior Tiene el círculo Y en la parte de arriba Tiene la cruz Un símbolo Pagano La adoración al sol La adoración Al dios sol La adoración A la diosa madre Y la adoración Al dios hijo Se le llamaba La trinidad babilónica El padre La madre Y el hijo Lo pongo en esta gráfica Más o menos Para que lo pueda ver así Dios padre Era Nimrod Representando al sol Diosa madre Semiramish La diosa luna Y Dios hijo Tamuz La reencarnación Del sol Por eso todas las culturas Adoraban al sol La luna Y al hijo Por ejemplo Esta gráfica Demuestra como los egipcios Ofrecían adoración Al dios sol En Egipto Le llamaban Ra Por eso casi todos los faraones Siempre tenían el nombre Ra Porque era una representación El nombre del dios sol Y ahí están los egipcios Adorando al sol Pero la trinidad Babilónica En egipcio Tiene otro nombre Se llamaba Ra Isis Y Osiris Los babilonios Fueron esparcidos Como vimos hace un ratito Por todos lados Y llevaron La idea de la Falsa trinidad Babilónica Ahora No Realmente es bastante lógico No te lo tengo que explicar Satanás siempre Copia Lo que Dios hace Él es un copión ¿Qué te puedo decir? Todo lo copia Está el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Satanás hizo su falsa trinidad Dios tiene profetas El diablo tiene Falsos profetas Dios tiene ángeles Él tiene Sus demonios Dios tiene su verdadera iglesia Él tiene Babilonia Su falsa iglesia O sea Todo lo Lo copia Es más Dios tiene verdaderos pastores Satanás tiene falsos pastores Dios tiene verdaderos ministros Satanás tiene Falsos ministros Dios tiene el poder Del Espíritu Santo Satanás también tiene Un falso espíritu Que viene Con los hijos de desobediencia O sea Él copia Es una imitación En el próximo sermón Que te voy a hablar Te voy a hablar De las hijas de la ramera Déjame decirte Que la línea Entre la verdad Y la mentira Es muy delgada Si tú crees Que la mentira De Satanás Es tan Tan así Tan grosa Que todo el mundo dice Oh esa es la mentira Estás equivocado Las mentiras de Satanás Son bien delgadas Parecen la verdad Por eso dice La vida El que piensa estar firme Mire que no caiga Es muy sugestiva La forma como presenta Satanás La mentira Pero la trinidad Babilónica Que fue una copia De la deidad Este Del padre Del hijo Y del espíritu santo También fue regada Por todos lados En esa copa Del vino de Babilonia Y la moderna Babilonia Adoptó exactamente La misma idea Ahora Una foto Habla más que mis palabras Esto tú lo puedes encontrar En los gráficos Y murales Del Vaticano Y también en algunas Biblias Católicas Tú vas a ver Que tienen un montón De fotografías en medio Tú vas a encontrar Que presenta Los misterios Y uno de los misterios Que presenta Es la coronación De María Y esta es la foto Que ponen Está Dios Está El hijo El espíritu Sancionando Y viene la introducción De una deidad Femenina Diosa Madre Y por eso es que La iglesia católica Defiende Con tanto celo La Virginidad De María Y la concepción Virginal De Cristo Para hacerla A la altura De la deidad Diosa Madre Intercesora Padre Hijo Y Diosa Madre Y aparecen Varias gráficas El mismo concepto De el trío La madre El padre Y el Dios hijo Y un montón de gráficas Aparece el mismo concepto Padre Y aparece ahora Cristo Con el sagrado corazón El padre Con el sagrado corazón Pero ahora también aparece La madre Con el sagrado corazón Ahora En la religión babilónica Estos eran los tres principales dioses De la religión babilónica Pero no eran los únicos Se decía que ellos tenían miles De dioses Miles Ellos eran Politeístas Montón de dioses De hecho adoraban a lo que fuera Hasta las piedras Las serpientes A todo Lo adoraban Tenían dioses Pero también tenían Diosas Como lo vimos hace ratito La religión babilónica Tenía aproximadamente Más de mil dioses Y tenían dioses Para toda clase Y circunstancias Por ejemplo Tenían dioses De la guerra Del fuego Del amor De la salud Del agua Del frío Del viento Lo mismo que los mexicanos Si tú eres mexicano Sabrás que en México Tenían dios de la cosecha Dios de la guerra Dios del viento Dios del agua Tenían dioses para todos Para todos Y casi todas las culturas A nivel mundial Siempre han tenido cantidad de dioses Aquí mismo en América Los indios No tenían el dios del agua Hacían la danza Para que el dios del agua Les mandara el agua Tenían deidades Por a vidas Y por a ver Los babilónicos Tenían miles de deidades Del infierno Del sueño De la curación De las artes Todos ellos Intercedían Por ellos Delante del dios Sol Por las peticiones Del pueblo Pero esta idea Y esta religión No solamente lo tenían Los babilónicos Todas las culturas Compartían la misma religión Los egipcios Los chinos Los celtas Nórdicos Los aztecas Los mayas Mediterráneos Los hindúes Los japoneses Los indios de América Y la lista sigue Ahora Te voy a enseñar Algunas gráficas De dioses De varias culturas Paganas Claro Todo esto es paganismo En la Biblia Jehová Nuestro Dios Uno es Manifestado en el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Pero las culturas Paganas Desde Zeus El dios del Olimpo Que tenía cantidad De dioses Dentro del Olimpo Y vas a encontrar En Egipto Había deidades De diferentes maneras Algunas eran mujeres Con formas de arcángeles O con formas de serafines En otros lugares Tenían formas mezcladas Entre animal Formas de mujer Que tenía un montón De senos Precisamente para alimentar A toda la humanidad O aquellos que pidieran Intercesión Desde Babilónica Desde La India Y por cierto En la India Tú vas a ver Que muchas de las deidades Hindúes Que por cierto Los hindúes Son superpoliteístas Tienen más de Treinta y tres mil Dioses en la India De hecho Tú vas a ver Templos gigantescos En la India Que tienen Que es como un edificio Gigantesco Y todo alrededor del edificio En cada nivel Hay estatuillas Y cada uno es un dios Y cuando tú entras Dentro del templo Por dentro También tienen dioses Por alrededor Treinta y tres mil Dioses Tiene la India Muchos son mujeres Y otros son hombres Y otros son mezcla De animales Con seres humanos Por eso Si tú un día Vas a una tienda Hindú Te vas a dar cuenta Que ellos tienen Como un tipo De altarcito Y le ponen Incienso Y le ponen velas Eso de ponerle velas A los dioses No es nuevo Eso viene desde Babilonia Y le ponen El incienso Y le ponen las velas Y prácticamente El dios que tú Vas a encontrar ahí Es mitad hombre Y mitad elefante Y vas a ver Que la mitad Es como elefante Y después tiene la barriguita Y está sentado ahí Ese dios se llama Ganesha Y es el dios De la prosperidad Del dinero Y como es un negocio Por eso están adorando A Ganesha Porque quieren que les vaya bien En el dinero Los americanos ponen El Dollar Tree ¿Verdad? El arbolito del dólar Para que les vaya bien Pero en este caso Todas las religiones Paganas Tenían un montón De deidades Hombres Y mujeres Y mira Solamente para darte Una idea De cuántas deidades Eso era normal Dentro del paganismo Todos tenían Diferentes clases De dioses Todos eran adorados Había diosas Había dioses Masculinos Diosas femeninas Y bueno En fin En este templo De la India Como te digo Mira Por dentro Lleno de estatuillas Y por fuera Pues no se diga Desde la religión Baha'i Desde los budistas Taoístas Shintoístas Y la lista sigue Todos son adoradores De cantidad de deidades Esta es la torre Que te decía Tú puedes ver Mira Cada estatua Es un dios diferente Mira hasta donde llega Y por dentro Eso es normal El diablo Les vendió La idea Del vino De Babilonia No existe un dios Todo puede Es más Los hindúes Creen que ellos pueden llegar A ser dioses también La misma idea De Génesis capítulo 3 Seréis como dioses De hecho Has escuchado Que los hindúes Practican el yoga ¿Sabes para qué Practican el yoga? La meditación Trascendental Porque ellos enseñan Que el ser humano Tiene siete chakras Y de hecho Una de las chakras Que ellos tienen Es la chakra Del entendimiento O de la iluminación De ahí viene el ojo Que todo lo ve El ojo del illuminati El ojo de la iluminación Que por cierto Cuando llegan A través de la meditación A esta chakra Ya tienen un ser Un ente Ellos le llaman Un ser espiritual Que se les aparece Para guiarlos Al último paso Que le llaman El nirvana El nirvana Es cuando ya prácticamente Tú llegas A la plenitud De la deidad Eso prácticamente Ya se convierten En guías Y los gurús Que manejan En la India Pues estos gurús Son como tipo Sacerdotes Que interceden Para que los Vayan llevando Hasta su Deidad Claro Yo no me sorprendo De esta gente Bebieron el vino De Babilonia Y se han creído Todas las mentiras Y el engaño Que el diablo Les ha enseñado Mira por ejemplo En Tailandia Mira el tamaño De este dios Que hicieron acá Esta es una señora Que va a traer Una ofrenda Y mira el tamaño De ese dios Que hablaremos De México Y de los aztecas Toltecas Los mayas Mixtecas Zapotecas Y la lista sigue Tenían un montón De dioses También adoraban Toda clase de dioses Y de hecho Los aztecas También adoraban Al sagrado corazón Por eso se lo sacaban Y lo ofrecían Al dios sol Que dice la Biblia Acerca del montón De ídolos La Biblia Es muy sencilla Éxodo 20 No te harás Imagen No te harás Semejanza De lo que esté Arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni debajo de las aguas No te inclinarás A ellas Ni las honrarás Porque yo soy Jehová Tu Dios fuerte Y celoso Dios prohíbe Hacer imágenes Y Dios prohíbe Tener otros dioses Y sobre todo Postrarse delante de ellos El apóstol San Pablo Dice en Corintios Los ídolos Nada son En este mundo La Biblia Enseña En el segundo mandamiento La prohibición De las falsas Deidades Pero sin embargo Todos los paganos Cayeron en esta trampa La mentira del vino De Babilonia Ahora En cada cultura Simplemente cambiaba El nombre de los dioses Por ejemplo Los griegos Le llamaban Zeus Egipcios Rayamón Anubis Indra Buda Los asiáticos Huiracocha Los incas Simplemente cambia el nombre Pero son las mismas Clases Deidades Todas las culturas Por eso comparten Lo mismo Ahora La pregunta del millón Es Donde aprendieron Los mayas Y donde aprendieron Los aztecas A tener tantos dioses Lo aprendieron El vino de Babilonia La torre de Babel Cuando fueron regados Ellos ya venían Con esa falsa Adoración Simplemente su cultura Le ponen otro nombre Y curiosamente Hay un sermón Que yo tengo Acerca de los mayas Porque el mundo No se acabó En el 2012 Y yo presento ahí El dios principal De los mayas Y precisamente Hablando del dios principal De los mayas La combinación Del nombre Del dios maya Significa La serpiente Que puede Volar Que se llamaba Quetzalcoatl ¿Hay algún guatemalteco Aquí en esta mañana? ¿Cuál es el pájaro Principal de Guatemala? El Quetzal Y el dios se llamaba Quetzalcoatl Porque la nomenclatura La combinación Significa La serpiente Quetzalcoatl Que puede Volar Y sabes En la Biblia ¿A quién se le da El título de la serpiente? A Satanás De hecho En México En Yucatán En Cancún Hay una pirámide Gigantesca Que es un evento Gigantesco Que pasa solamente Una vez al año En un solisticio En donde van miles De personas A ver el efecto Que pasa en la pirámide Porque los mayas Construyen esa pirámide Porque en ese día Específico del año El sol va bajando Y un efecto tremendo Pasa en la pirámide Algo baja De la punta De la pirámide Y se conecta Con el piso Y todo el mundo Lo va viendo Cómo va bajando Y sabes Qué es lo que va bajando Una serpiente Y sabes Con qué se conecta La serpiente Con una cabeza Y es la cabeza De una Claro No es una serpiente Es la sombra Va siendo una forma De una serpiente Que va bajando Y al final Cuando baja Se conecta Con la cabeza De la serpiente Y esa serpiente Es supuestamente La reencarnación De Quetzalcóatl La promesa Del Mesías Y donde aprendieron La promesa Del Mesías Mira el diablo Cómo torció Toda la doctrina Verdadera Y lo mezcló Con el vino De Babilonia Ellos tenían Cantidad de dioses Sin embargo La Babilonia moderna También tiene Muchos Dioses Tiene el padre Tiene la madre Y tiene el hijo Que son los dioses Principales Pero también Tiene cientos Y cientos Pero en la religión Babilónica moderna No le llaman Dioses Pero le llaman Santos Y de hecho A los adoradores En la religión Babilónica moderna Le dicen ¿Cuál es el santo De tu Devoción? Porque tú puedes Escoger ¿Y cuáles son los nombres Que le dan? Pues hay Santos O dioses Para los actores Arquitectos Astrónomos Atletas Aviadores Panaderos Banqueros Barberos Limosneros Wow Hasta los limoneros Tienen su dios Los albañiles Constructores Carniceros Choferes Comediantes Cocineros Dentistas Doctores Editores Hasta los ladrones Tienen su santo Hasta las solteras Que no se pueden casar Tienen su santo ¿Cuál es el santo De las solteras? Ah Que bien que se lo saben Pero lo tienen que poner De cabeza Y hasta tienen las fechas Cada día Para un santo Por eso En la religión Babilónica Moderna Se enseña Que el día Que tú naciste Naciste en el día De un dios O en el día De un Santo Por eso la tradición Enseña ¿Cuál es el día De tu Santo? Y saben que yo me lo sabía También Creo que el día De mi santo Era el 30 De agosto Y yo me lo aprendí Cada vez que era El día de mi santo El día de mi dios Había celebración Porque eso es lo que me Enseñaron Había cientos De ídolos Y deidades babilónicas Y también en la religión Moderna babilónica Hay cientos Y cientos Y miles Hay santos Para las mujeres estériles Para los bebedores Para los niños Para los animales Domésticos Para los inmigrantes Que van a cruzar la frontera Tienen que Dedicarse a ese dios A ese santo Problemas familiares Del fuego Lo mismo que la religión Babilónica Simplemente no los llaman Dioses Los llaman santos Aún para enfermedades Hay toda clase De dioses O de santidades Para el cáncer La sordera Enfermedades De los senos De los ojos Garganta Epilepsia De los pies Fiebre Gota Vesícula Es más Hoy en día La moderna Babilonia Hasta la santa muerte Está adorando Ya ni a Dios Ni al diablo A la muerte A la muerte La adoran Y le ponen su altar Y veladoras Y todo eso Para que la muerte Los pueda proteger De hecho Era costumbre En el calendario Poner los nombres De los santos ¿Te recuerdas? Yo no sé si todavía Lo hacen hoy en día Pero aparecía Y aparecía Mira Cada santo Para cada día Esto está en la Biblia Absolutamente no Jamás Tú vas a encontrar En la palabra de Dios Cosa semejante Pero si lo vas a encontrar En el paganismo Un cardenal hizo una vez Una confesión Acerca de la realidad De cómo se introdujo El paganismo Dentro del cristianismo Simplemente él decía Que renombraron Dioses paganos Y les pusieron Nombres de Santos O donde iba entrando El cristianismo Y conquistaba O destruía los ídolos O que se quedaba Con algunos ídolos Pero les cambiaba El nombre Como el caso De la estatua Del apóstol Pedro Que está en el Vaticano Si tú vas al Vaticano Vas a encontrar Esta estatua Y dicen que esta estatua Es del apóstol Pedro Que fue el primer Papa Dentro de la iglesia Pero sin embargo El estudio de la historia Dice que realmente Esta estatua No era de Pedro Que esta estatua Ya existía Desde hace mucho tiempo De hecho Todas las personas Que van al Vaticano Como la estatua Está elevada Le soban el pie Para pedirle favores Y milagros Y de hecho Tanto le han sobado el pie Que tú vas a ver Que él está sentado así El pie del lado derecho Ya se perdió la forma De los dedos De tanto lo sobaron Y es de bronce La estatua Que ya Eso ya quedó Licito Licito Y el otro pie Todavía los dedos Tienen su forma Porque ese no lo están sobando Entonces imagínate Cuánta gente Ha tocado El dedo Los pies Del apóstol San Pedro Pero la realidad Es de que los historiadores Dicen que realmente Es estatua No la estatua Del apóstol Pedro Sino que era La estatua De un dios Pagano Y ese dios Pagano Era el dios Júpiter Te recuerdas Que a Pedro Una vez lo quisieron Adorar como Júpiter El dios Júpiter Pero Júpiter Tenía cachos Tenía Tenía cuernos O cuando Lo cristianizaron Le volaron Los cuernos Lo vistieron De papa Y lo subieron Para ser adorado Como el apóstol Pedro Por eso algunos dicen Será Pedro O será Júpiter De hecho Como se dice Los que saben inglés Como se dice Pedro en inglés So prácticamente Algunos dicen Que como este era Y como se dice Júpiter en inglés Júpiter So prácticamente Cuando cristianizan La estatua de Júpiter Simplemente le quitaron El Ju Y le dejaron el Peter Júpiter So prácticamente Era el dios Pagano Júpiter Y lo cristianizaron Toda clase De imágenes Y de ídolos Paganos Entró Dentro del cristianismo Y así Las imágenes De los santos Llegaron a ser Intercesores Como en la religión Babilónica Poniendo a un lado La obra de Jesús Como intercesor Bíblicamente hablando La Biblia no es muy complicada La Biblia enseña Que el único Que puede hacer Obra de intercesión Delante de Dios Delante de Dios Padre Mira lo que dice Primera Timoteo 2.5 Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres Y su nombre es Jesucristo Hombre alabado Sea el nombre de Dios Entonces De donde sale Que hay más Que pueden interceder Y no solamente La religión Babilónica Moderna Enseña Que hay cientos De santos Intercesores Y de hecho Tú vas a ver Cada persona Que ha recibido Esta falsa doctrina En su casa Tiene el santo De su devoción Y les piden favores Y todo eso Es más Más adelante Te voy a hablar De otro vino De Babilonia Que entró Dentro del cristianismo El paganismo Se metió en el cristianismo Te voy a hablar Por ejemplo Acerca del misterio De la inmortalidad Del infierno Te pongo un solo ejemplo Ya que estoy hablando De los santos Tú has escuchado Acerca del novenario O de la novena ¿Alguien ha escuchado De la novena? ¿Qué es la novena? A ver Para los que Los que fueron católicos O que son católicos Y que alguna vez Practicaron eso ¿Qué es una novena? La novena Es una tradición De la iglesia católica Cuando una persona Fallece O cuando una persona Se muere La tradición dice Que por nueve días Se tiene que hacer Un rezo Con cuerpo Del que se murió Ahora ¿A quién le hacen El rezo? Al santo Que ellos quieren Puede ser la novena A San Francisco De Asís A Santo Tomás A San Agustín El que ellos quieran El santo De su devoción Para que Para que ese santo Interceda por el alma Del que se Murió Ahora ¿Por qué Nueve días? ¿Por qué no cinco? ¿Por qué no cuatro? ¿Por qué no siete? ¿Por qué nueve días? No hay día Claro Eso no está en la Biblia Tú vas a encontrar El novenario No existe en la Biblia La Biblia dice Los muertos No saben Nada Están dormidos Pero en el novenario Es por nueve días Que se realiza Por la siguiente razón Porque En el paganismo Por eso no está en la Biblia Pero en el paganismo En el vino de Babilonia Se está Los paganos enseñaban Que cuando una persona Se moría El alma No estaba definida Si se iba al cielo O si va al Infierno O al Hades Y por nueve días Ellos intercedían Por los dioses Para que Se fuera al cielo En vez de irse al infierno En la Babilonia moderna Se enseña Que por nueve días El espíritu del muerto Está en la casa todavía Por eso hay gente Que dice Que cuando una persona Se muere Cosas raras Pasan esos nueve días Que se abre la ventana Que la puerta Se cierra Porque dicen El espíritu del muerto Anda Y saben que les enseñan Hablarle Al muerto Jacinto Ya te moriste Ya vete Jacinto Y por eso Las novenas Cuando hacen los rezos Dicen Ruega por él Ruega por él Ya se murió Ruega por él Ruega por él ¿Por qué? Porque como el espíritu Está ahí Y está muerto No sabe que está muerto Y cuando escuchan Pues qué pasa Esta gente Están rezando Y cuando ve Su cadáver Está ahí Pues si ya me morí ¿Verdad? Y entonces Después de nueve días Ya le viene la iluminación Y finalmente Parte Y deja la casa ¿Eso está en la Biblia? Absolutamente no Pero si se aparece En el vino de Babilonia Por esa razón La Biblia dice Que solo hay Un solo mediador Pero la Babilonia moderna Enseña Que puede haber Cientos y cientos De intercesores Delante del Padre La Biblia dice Que solo Cristo Puede ser Nuestro intercesor Delante del Padre Ahora como el tiempo Se me fue Te voy a explicar De forma bien rapidita Cuántos cambios Fueron introducidos Dentro del cristianismo En otras palabras Como el paganismo El vino de Babilonia Se fue introduciendo Dentro de la religión Cristiana Hasta convertirse Finalmente en En Babilonia Algunos de los cambios Que fueron introducidos En la iglesia Te los doy por fecha En primer lugar En el año 313 Fue introducido Dentro del cristianismo Los rezos A los muertos Y a persignarse ¿Sabe que es persignarse ¿Verdad? Ay como la sé Yo puedo la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Y haces toda La señal de la cruz Que ese es el símbolo De Tamuz Es más de hecho Tú sabes que el símbolo Más maldito Y satánico Que existe Es la cruz Dirás no Pero es el más bendito Jesús murió ahí No es que el diablo Lo mató En el símbolo Más maldito Que existía La cruz Por eso lo clavó ahí Por eso dice Maldito es el que Es clavado en un madero Y el diablo Mató a Cristo Precisamente en una cruz Por eso Él se hizo Maldición Por nosotros Interesante Eso prácticamente Se enseña A ser la señal De la cruz Y así se llama ¿Verdad? La señal de la cruz O persinarse Y se enseña Que cada vez que pasas Delante de un templo Pues la gente Se persina ¿Verdad? En el año 313 Se introduce Eso obviamente No está en la Biblia La Biblia no enseña Que el cristiano Tiene que persignarse O ser la señal De la cruz Pero también se enseña Los rezos A los muertos Por muchos años La iglesia cristiana Enseñó La verdad bíblica Que los muertos No sabían nada Que los muertos Estaban dormidos Pero dentro del paganismo Siempre se enseñó Que el muerto No se muere Que todavía sigue Vivo ¿Te acuerdas? Los griegos Enseñaban eso ¿Quién fue? Creo que fue Sócrates Si no estoy mal Que decía El cuerpo es la cárcel Del espíritu Hay que libertar al espíritu Y se suicidó Delante de sus alumnos Porque libertó El espíritu En otras palabras No existe la muerte Es lo mismo que enseñan Los hindúes La reencarnación Muere el cuerpo Pero el espíritu No El espíritu sigue reencarnando Y reencarnando Y reencarnando Hasta llegar al nirvana Esa es una teoría satánica El libro de Hebreos Capítulo 9 27 Dice Como está establecido por Dios Que el hombre muera Una sola vez Y después en frente a él Juicio Nada Que reencarnas Y que tienes una segunda chance De hecho hermanos No hay segundas oportunidades La Biblia enseña Que la única oportunidad Que tú tienes Y que un servidor tiene Es ahora que estamos vivos Sabes que en los últimos meses He tenido más funerales Que en todo mi ministerio Y si hay una cosa Que a mí no me gusta hacer Son los funerales No me gusta Lo tengo que hacer Hay mensaje de esperanza Pero el dolor Es muy feo Ve la gente llorando Y todo Le parte uno el corazón Y cada vez que yo Predico un sermón En un funeral Mi mensaje es claro Y es directo El sermón No es para el que se murió El sermón Es para el que está vivo Porque el libro de él Ya se cerró El tuyo está abierto todavía Mientras hay vida Hay esperanza Pero una vez que Tú mueres Tu libro se cierra Y Dios te va a juzgar Por lo que está escrito En tu libro No hay segundas chanzas No hay segundas Oportunidades El vino de Babilonia Enseña Ah no te apures Si no la hiciste en esta vida Pues todavía Viene un purgatorio Todavía Te quemas un rato Y vas al cielo O sea todavía Hay segundas chanzas Ese es un engaño No hay segunda chanza La única chanza Que tienes Es mientras estás En la vida Por eso dice El sabio Salomón Mejor es perro vivo Que león Muerto Muy grandote león Pero una vez muerto No hace nada Más daño hace un perro vivo Que lo ha muerto En otras palabras Mientras hay vida Todavía puedes hacer cambios Y ese es el mensaje Que siempre le damos a la gente Hoy fuiste un mal padre Hoy fuiste un mal cristiano Hoy viste pornografía Le pegaste a tu amigo Mentiste Robaste El sol se pone Diciéndote Se acabó el día Pero si mañana Dios te concede Que el sol salga Y una nueva oportunidad Hoy Puedes hacer la diferencia En el nombre de Dios Si ayer fuiste Hiciste las cosas mal Hoy en el nombre de Cristo Hazlas bien Hoy en el nombre de Cristo Sea un buen padre Sea un buen hijo Sea un buen hermano Sea un buen hijo de Dios Hoy Mientras estás vivo Porque una vez que la vida Te es recogida Es too late Ya no hay nada Que se pueda hacer Eso es lo que enseña La palabra de Dios Pero lo que enseña Precisamente La Babilonia moderna Absorbido de la Babilonia antigua Es que todavía Se puede interceder Aún por los muertos Después de haber fallecido En el año 320 Siete años después Se enseña a encender Velas por los muertos ¿Te has visto los sirios? Que en la ataúd En las esquinas Les ponen las velas Y la razón de ponerles velas Era para iluminar El camino de los muertos El camino de los espíritus A través de esa luz Eso es pagano Eso es satánico Año 321 Al 323 Se introduce La santificación Del domingo De hecho Al 323 Aparece la primera ley Dominical Y viene el cambio Del sábado Al domingo Año 321 Al 323 Finalmente Después en el año 375 Se enseña a rendir Veneración A los ángeles Y adorarlos Y también A los santos muertos Interesantemente Hoy en día Se enseña Dentro de la Babilonia moderna Que hay No solamente Una gran categoría De ángeles Sino también De arcángeles Se enseña que hay Prácticamente Siete arcángeles Que la Biblia Solamente habla De un solo arcángel Y el único arcángel Que la Biblia Habla es Miguel Ahora Yo te voy a decir Que Miguel No es un ángel De hecho Arcángel Tampoco es una Categoría de ángel Arcángel Es un título De hecho Te tengo que decir Que el arcángel Miguel Es nada más Y nada menos Que Cristo Jesús Tengo un sermón entero Que te lo puedo probar Es bíblico Porque Miguel Tiene las características De Dios Lo que Dios hace Miguel También lo puede hacer Por ejemplo Te acuerdas Que Satanás Estaba peleando Por el cuerpo De Moisés Y aparece Miguel Y finalmente Pelea Pero quien ganó Ganó Miguel Como lo sabemos Porque a Moisés Lo vemos en la transfiguración Con Cristo Lo resucitó Solo Dios Puede dar la vida Y Cristo dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Y el que cree en mi Pues vivirá Y no verá la muerte O sea Cristo Que es Miguel Puede dar la vida Y como sabemos Que los arcángeles Pueden resucitar Primero de Tesalonicenses 4.13 Cuando Cristo Regresa por segunda vez Los muertos en Cristo Resucitarán Primero Y con voz de trompeta Y voz de Arcángel Así es Que Miguel El arcángel Es Cristo Es el que va a resucitar A los muertos Bíblicamente Solamente hay un arcángel Es Cristo Pero la Babilonia moderna Enseña que hay un montón El arcángel Jezreel El arcángel Ariel El arcángel Gabriel El arcángel Rafael ¿De dónde sacaron Todo eso? Absolutamente No está en la Biblia Es el vino de Babilonia Son tradiciones paganas Pero se enseña A esos arcángeles Y ángeles A ponerles veladoras A rezarles De hecho hay mucha gente Que tiene la estatuilla De los arcángeles Y los tiene en su casa Como ángeles protectores Y los adoran Y los veneran Y los reverencia Año 375 Año 394 Se empieza a celebrar La celebración De la misa diaria Por cierto La palabra misa No está en la Biblia Búscala No está No existe la palabra Misa En la Biblia Por cierto Toda celebración De misa Que se hace Siempre involucra Un sacrificio Y los sacrificios Se hacen en el Altar Ahora Cristo Cuando murió en la cruz Cesó los Sacrificios Por eso el velo del templo Se rasgó de arriba Para abajo Porque ya no iba a haber Más Sacrificios Nuestro Cordero Que es Cristo Ya fue sacrificado Una sola vez Y para siempre Y ese sacrificio Es válido Delante de Dios Por eso si tú cometes pecado No tienes que traer Un corderito Y matarlo Ya murió el Cordero Acepta la sangre En tu favor Cae de rodillas Y dice Señor Me acerco confiadamente Al trono de la gracia Pero no necesitas Otro sacrificio Ya fue hecho Acepta ese sacrificio Pero la Babilonia moderna Enseña Que Cristo Tiene que ser Crucificado Todos los días Por eso El comulgante Que llega a la iglesia Tiene que participar De la comunión En la misa Y se saca La hostia Que por cierto No sé si tengo aquí La imagen Más adelantita Te la tengo Sale La hostia Que tiene Una figura Circular Ahora ¿Por qué la hostia Redonda? Porque es una representación Del Dios Sol ¿Te acuerdas Que el Hijo Era representado También con una Esfera Por eso El Dios Hostia Que así se Y de hecho En la parte Del altar Que tú vas a ver En la iglesia Por eso Las iglesias Evangélicas No tienen altares De hecho En la religión Católica Cuando una persona Se casa Dice Yo voy a llevar Mi novia Al altar ¿Cuál altar? Porque hay un altar En la iglesia En donde se hace El sacrificio De la misa El sacerdote Levanta la copa Interesantemente Tienen una copa Porque a la iglesia Dice Si te habla De la mujer Que tiene la copa En la mano No es verdad Y dice Hay que levantar La copa Y la copa Tiene vino ¿Qué clase De vino Es el vino Que tiene la copa? ¿Es jugo de uva O es vino Vino? Es vino Fermentado Tú sabes ¿No? Ahora Eso Tú lo digo Con respeto Pero Por eso Los sacerdotes Tienen problemas De alcoholismo Porque están Haciendo misa Con vino Todos los días Es vino Ahora La tradición Católica Enseña Que el vino Que se hace En la comunión No es vino Que cuando el sacerdote Levanta la copa Y lo consagra Por eso se llama El vino Consagrado Algo sucede Al vino Y ya no es vino Sucede el fenómeno Que se llama La transustanciación El vino Se convierte Literalmente En la Sangre De Cristo Y la hostia Se convierte Literalmente En el Cuerpo De Cristo Por eso Cuando el sacerdote Levanta la hostia Dice Cuerpo De Cristo Y cuando viene El comulgante Primero confesó Sus pecados Y viene el comulgante Y finalmente Viene el antes sacerdote Abre la boca Le da la hostia En la boca Y le dice Cuerpo de Cristo Porque lo que está Recibiendo Es el Literal Cuerpo De Cristo La iglesia cristiana En los primeros 300 años Nunca tuvo Semejante práctica Nunca Pero en el paganismo Siempre había Sacrificios En las Misas O rituales Que tenían Aún hasta los satanistas Tienen misas Negras Que involucra Un Sacrificio En el año 394 Se establece El sacrificio Diario De la misa En el año 414 La adoración De la Virgen María Y el uso Del término Madre de Dios Fue establecido En el concilio De Éfeso Después de eso En el año 500 Los sacerdotes Cambian su vestuario Para diferenciarse De laicado Ahora Cómo me encantaría Hablarte De este tema Pero ya No te lo voy a hablar Porque hice un seminario Nuevo Que se llama Tú escuchaste El tema De los jesuitas Si te pareció Dura esa serie Hay una serie Nueva que hice Que apenas La prediqué En North Carolina El año pasado Pero no la he predicado Más Se llama Mitos Adventistas En donde hablo De mitos Cosas que de repente Se nos ha enseñado Como verdad Pero no era tan verdad Cinco Siete mitos ¿Cuál es el primer mito? Si te borran Tu nombre Del libro De la iglesia Te borran Tu nombre Del libro De la vida Eso es un Mito Eso no es verdad Gozaos De que vuestros Nombres Estén escritos En el libro De la vida Del cordero Y el único Que puede sacar El nombre De ese libro No es el hombre Es Dios Que está sentado En su trono Nadie más Puede meter mano En ese libro El único Que puede meter la mano Es Dios ¿Te acuerdas En el caso De Moisés Cuando el pueblo Pecó Interciede Moisés Con Dios Y le dice Señor Si no los perdonas Rae mi nombre De tu libro Del libro de la vida Saca mi nombre Y que le dice Dios A Moisés Ay voy a sacar Tu nombre nomás Porque tú me lo dices El que peque Contra mí A ese yo lo voy a sacar Como dicen Tú no pecaste Yo no tengo razón Para sacarlo Pero Dios Conoce el corazón Por eso Lo que determina Si el nombre Queda o no No es lo que dice Una junta de iglesia Es lo que dice El juicio De Dios En el cielo Porque Dios Conoce el corazón Cuanta gente No han borrado Con una mala intención Y Dios Y Dios Y Dios no aprueba eso Porque Dios Conoce el corazón Por eso el juicio Va a dar un montón De sorpresas Gente que tú pensaste Que se iba a salvar No se va a salvar Y gente que pensaste Que se iba a salvar No la va a hacer Va a ser al revés Gente que dijiste Este nunca se salva Va a andar en el cielo Y gente que dijiste Este de seguro Se va a ir al cielo No va a llegar Porque Dios Conocía el corazón Tú puedes decir A alguien Ah mira ese anciano Es tan bueno Y es tan consagrado Pero hermano Tú ves lo de afuera Pero Dios Conoce la vida De ese anciano Mira yo he sido Pastor 16 años Y sabes que uno Como pastor Se entera de cosas Que ustedes no se enteran Cuanta gente Viene a hablar con uno Y dice Pastor ore por mi Porque yo estoy metido En la pornografía De la noche a la mañana Dice pero hermano Si usted predicó La semana pasada Pues si pastor Pero mi vida Da asco Pero si hermano Yo lo veo tan feliz Tan alegre Dice uh pastor Es pura apariencia Nos equivocamos En nuestro juicio Pero Dios No se equivoca Dios conoce El corazón Ahora ¿Por qué explico esto? Porque otro mito Tiene que ver Precisamente Con la diferencia Entre El clericato Y el laicato Dame un versículo En la Biblia Que hable de los laicos A ver si no me estoy Metiendo en camisa No hay En la Biblia Se nos llama El sacerdote De todos El sacerdocio De todos Los Creyentes Y quien tiene que Presentar sacrificios Vivos Somos Todos Nosotros La Biblia enseña Que todos somos Hermanos Al pie del calvario Todos somos Hijos De Dios Aquellos que aceptamos A Dios Como nuestro Señor Y Salvador Pero la idea De que hay alguien Superior a otro Eso no es bíblico La idea De que hay alguien Superior O que le llaman Autoridades Superioras Eso es jesuita Jesús dijo El que quiera ser Superior a otro Que dice Jesús Conviértase en Siervo de los demás Esa es la grandeza Del reino de Dios No el que tiene El título De ser presidente Y esto Eso que importa Más alto está Tu cargo Más humilde Tiene que ser Delante de Dios Más tienes que Remangarte las mangas Y limpiar los baños Y andar barriendo La iglesia Ese es el verdadero servicio Esa es la verdadera Grandeza Jesús dice Yo no vine a ser servido Yo vine a qué A servir Soy el siervo De todos No están en la santa cena Y ahí están todo el mundo Esperando que les laven los pies Y nadie se quiere levantar Un montón de orgullosos Un corazón orgulloso Soberbio Uno a la derecha Otro a la izquierda Y finalmente Jesús se levanta Ahora es razonable Que no se quería Lava los pies Porque hoy en día Tenemos calcetines y zapatos En aquel día no tenía nada Cuando le lavaban los pies Salía Lodo ¿Qué te puedo decir? Estaban descalzos Eso nadie quería Lavarle los pies Y no era nomás Lavarle los pies Como hoy en día Se lavan en la santa cena Que le echan agüita Y ya se acabó No era lavar los pies Sacarle la La mugre de las uñas Y lavar bien Eso era lavar los pies Y eso era humillante Solo un trabajo de siervo Hacia eso Eso cuando están sentados Ahí los apóstoles Le dicen Yo no me voy a humillar Pero el que se levanta Es Cristo Y va con Pedro Y Pedro le dice Señor tú me vas a lavar los pies Y Jesús le dice Si no te lavo los pies Tú no tienes parte conmigo Mi reino Oh mi reino La derecha Ah entonces lávame las manos Y la cabeza de los pies Y todo el cuerpo No Pedro Lo que tengo que lavar Es tu orgullo ¿Cómo tú vas a llevar el evangelio Tengo más de 150 citas De Elena de Guay En donde ella explicaba La intención de Dios Es que todos seamos hermanos No hay concepto de superioridad El único que es superior en la iglesia Tiene nombre Y su nombre es Cristo Jesús Él es la cabeza suprema de la iglesia Yo no soy la cabeza Entonces dirá ¿Y para qué está usted como pastor? Soy hermano igual que tú Y a los pies del calvario Somos iguales Solamente estoy para ayudarte A conocer de Dios Pero tú también me puedes enseñar a mí Porque también el don del Espíritu Santo Puede venir contigo ¿Quién dijo que Dios Solamente habla a los pastores? Es más Tengo que decirte Esto es mi convicción Que a veces yo creo Que los que están sentados allá A veces tienen una consagración Más grande a Dios Que muchos pastores Que estamos predicando la verdad Porque Dios conoce el corazón La vida de cada persona Y Dios puede usar A quien Él quiera Ah pero se introduce la idea Ah no Ya tiene que haber una diferencia Y nace el concepto del clerigato Los clérigos a un lado Y los laicos a otro lado Y tengo un sermón entero Acerca de esto ¿Sabe qué significa la palabra laico? Viene de lego El que no sabe nada Y por eso los soberbios Que si saben ¿Qué? Pues yo fui al colegio Y mira tengo mi título Y tengo mi maestría Y mi doctorado Una vez un amigo mío Yo era pastor en Andrews University Yo tenía una iglesia ahí Y yo traía pues Todos los que estaban estudiando ahí Para que me predicaran en la iglesia Y un día fue un doctor En teología Ah un doctorado Y cuando sale una hermanita Bien humilde Sencilla le dice Ay pastorcito Qué bonito su sermón Dice perdón No me llame pastor Doctor Que mi trabajo me costó Ándale pues Como que ese título Lo va a tener en el cielo Somos hermanos Hermanos Porque somos hijos de Dios ¿De dónde viene la soberbia? Nace En el año 500 Donde ya se empieza a hacer La diferencia Bueno El tiempo se me fue ¿Qué horas son? Ya son las once y media Vamos a hacer una pequeña pausa Solamente había una cosita más Que te quería hablar El purgatorio ¿Han escuchado la idea Del purgatorio y del infierno? Todas las iglesias paganas Enseñan la misma idea Los chinos Los japoneses Todos enseñan la idea Que existe un infierno Los griegos enseñan lo mismo Y Babilonia Babilonia moderna Agarró la misma idea Después se establece El latín Como idioma oficial De la iglesia católica ¿Alguno le tocó Recibir una misa en latín? ¿Saben que mis papás Escucharon misas en latín? Entraban Y no le entendían nada Y así como entraban Así como salían ¿Por qué razón? Porque no querían Que se conociera La palabra de Dios En el lenguaje popular De el pueblo Y se establece Como el idioma oficial Para las misas Dentro de las iglesias Los rezos a los santos Son introducidos En el año 600 Y de hecho Tenía ahí una copia De la oración Que se estaba haciendo Hacia los muertos Por el catecismo católico La página 278 Pero bueno En fin En el año 607 Se establece el concepto Del obispo universal Eso no existía antes Por cierto Hay tanto que decir Acerca de esto ¿Tú sabes que la iglesia católica No siempre tuvo Un solo papa? ¿Sabes que la historia Dice que hubo Tres papas simultáneos Al mismo tiempo? El papa de Constantinopla El papa de Francia Y el papa de Roma Los tres pelearon Los tres pelearon Por el poder A ver cuál Iba a llegar a ser El obispo universal Por esa razón Cuando finalmente se define Que el obispo universal Va a ser el de Roma El título oficial Que se le pone Es iglesia católica ¿Qué significa católico? Universal Apostólica ¿Qué significa apostólica? Que tienen la autoridad De los apóstoles Y romana ¿Nunca te has preguntado Por qué es católico Apostólico y romano? Si tú eres mexicano Ah Porque la sede De los tres obispos Que se estaban peleando El que ganó Fue el romano Por eso dice Católico y romano Si hubiera ganado El de Constantinopla Sería I de Constantinopla O el de Francia Y francés Pero como ganó El de Roma Quedó el romano Una lucha de poder Increíble Bueno Vamos a finalizar Te iba a hablar un poquito De las indulgencias El perdón de los pecados Y la lista sigue El vino está fuerte ¿Qué te puedo decir? Y el vino está bien fermentado El que bebe este vino Obviamente ha bebido Las tradiciones ¿Por qué digo De las tradiciones? Porque no está en la Biblia Aún el cardenal Newman Reconoce este hecho Mira que dice El cardenal Newman El cardenal Newman En su libro El desarrollo de la religión cristiana Admite que Templos Incienso Aceite Velas Ofertas Devocionarias Agua bendita ¿Dónde está en la Biblia Agua bendita? Tradición Cultura babilónica Santos Y estaciones De devociones Procesiones Bendiciones De campos Vestiduras sacerdotales Y la coronilla De sacerdotes La tonsura A imágenes Todos son de origen Páganos Si no está en la Biblia ¿En dónde está? Tradición Tradición ¿Y sabes qué dice la Biblia? La tradición Que no es compatible Con la verdad De la palabra de Dios O sigues la palabra de Dios O sigues la tradición Pero no puedes seguir Las dos cosas O una U otra Pero la tradición Cuando se mete En el corazón De una persona Es bien difícil De sacarla Solamente el poder de Dios Puede sacar Y desarraigar Una tradición Que se ha hecho Por tanto tiempo Te pongo un ejemplo Y con esto finalizo Hay alguien aquí Que no sea de México Puedo abrir sus manos Que no sea mexicano Levante su mano Tenemos bastantes Los mexicanos No digan nada Esto va para los que no son mexicanos Los mexicanos Tenemos muchas costumbres Pero hay una costumbre Que nos caracteriza Como mexicanos Y esa costumbre es El chile Se rían Los mexicanos Come mucho chile Yo he viajado A Nicaragua A Colombia A un montón de países Y cuando llego allá No tienen chile No comen chile Y yo le digo No tiene un poquito de chile Y yo Uff Uff Quema eso No No Aunque sea uno suavecito No No el ají Está muy picoso No comen chile Pero el mexicano En nuestra tradición Comemos chile Desde chiquitos Es más Ustedes saben Que los mexicanos Cuando nace un bebé En vez de darle la tetera Le ponemos un chile En la boca Ah no se crean Pero si Le damos un montón De chile A los niños De hecho Mi niña más chiquita Allison Mi esposa es americana Y un día Fueron de vacaciones A visitar a los suegros Mis suegros son americanos Y entonces Mi suegra Les hace ahí papas Y les hace Algunas cosas Y mi niña más chiquita Le dice a la abuelita Le dice Grandma Y dice Can you give me the ketchup Y dice ¿Me puedes dar el ketchup? Y dice Si Y viene y le pone el ketchup Y dice No Y dice El ketchup mexicano La salsa de chile Que quería poner Porque nos gusta el chile Y saben Los mexicanos A todo le ponemos Chile A todo Y más Tú sabes Que los mexicanos Hasta la fruta Le ponen chile A la fruta Viene la sandía Y le pone chile Viene el mango Y le pone chile Hasta los raspados de agua Le ponen chile Le llaman diablitos A todo le ponemos chile Que te puedo decir En una iglesia Que tuve en Chicago Había un grupo De hermanos argentinos Que decía Y usted lo mexicano Porque a todo le ponen chile Y entonces viene un hermano Y le dice Pues por eso hermano Porque no tiene chile Si ya tuviera Ya no le pondríamos A todo le ponemos chile Ahora ¿De dónde nació la idea Que los mexicanos Comieran chile? ¿Quién empezó Esa tradición? ¿Quién fue? Te voy a decir una cosa Tú eres mexicano Y no tienes la más mínima idea Pero lo comes por Tradición El vino de Babilonia Hace rato se emitió Dentro del cristianismo Y la gente va a sus iglesias Por tradición Pero no tiene la más mínima idea ¿Cuándo comenzó? O si la palabra de Dios lo dice Ayer yo hice un reto Y yo dije que te iba a dar 10 mil dólares el día de hoy Hice el reto Y lo hice público El que me traiga Un solo versículo Uno Que diga que el domingo Es día de reposo Se lleva mil dólares Y el tope es hasta 10 Pero no me traigan Las versiones modernas Que esas están cambiadas Que por cierto ¿Saben lo interesante? Tengo una nueva serie En donde estoy hablando De las versiones modernas No todas las versiones Son de confianza ahora Y te voy a explicar Por qué razón Hay Biblias que ya son Literalmente Ecuménicas Y ya en la portada Lo dice Esta Biblia es Friendly Ecumenical Así lo dice De hecho en la tarde Voy a hablar del ecumenismo Y de hecho Tengo 250 versículos Que se los han cortado De la Biblia Los han sacado No están Todas las versiones modernas Versión internacional Dios habla Nueva Reina Valera Nueva King James Todas las versiones modernas Son versiones Que han sido completamente alteradas De hecho Tú sabías que hay Biblias A favor de Los homosexuales Es más Hay Biblias Pro evolución Así como te lo digo Pro evolucionistas Génesis 1 1 Y Dios creó la luz Y etc Y fue el primer día Eso dice la Biblia regular La Biblia evolucionista Dice Y fue el primer Largo periodo De tiempo Y el diablo Es sin vergüenza Y la razón Por la cual Cambió la Biblia Es muy sencilla Eso lo presento En el seminario Si tú ves la armadura Del cristiano En el libro de Efesios Toda la armadura Que Dios nos dio Es una armadura De protección Nos dio por ejemplo El casco Por si nos da El garrotazo en la cabeza Pues por lo menos Nos protegemos ¿Verdad? En el pecho O sea es protección Todo es para protección Y tú dirás Uy pues que triste La vida cristiana ¿No? Recibiendo garrotazos Toda la vida Del diablo Pues también estamos Protegidos Pero esa es la vida cristiana Que el diablo Te pegue Y te golpea Y bueno Estás protegido Bueno Todo es protección Pero solamente Hay una sola arma De ataque Que Dios nos dio ¿Y cuál es la única arma De ataque Que Dios nos dio? La espada Es la única ¿Por qué? Es la única Que necesitamos Un solo espadazo Bien dado Es suficiente Para tumbar Las potestades De las tinieblas Pero sabes Sabiendo el diablo Que nuestra única arma De defensa Es la Biblia ¿Sabes qué hizo el diablo? Le quitó el filo Por eso hoy en día Muchas iglesias Tienen espadas De palo No cortan No hay poder Es un mensaje Diluido Es un mensaje Cambiado Es la leche Que le metieron agua Y no tiene ninguna Clase de impacto Pero el mensaje Claro y directo De la palabra Es un mensaje Poderoso Puede transformar El corazón A los drogadictos A los asesinos Hay un poder Que se genera En el mensaje De la palabra de Dios Y toda la tradición De Satanás Que ha metido En miles de años Es una telaraña grande ¿Qué te puedo decir? Es un montón de cosas Pero es telaraña Viene la palabra de Dios Mira Así sencillito Le da un cortito Y tumba Todo el montón De mentiras Decía un gran reformador La mentira triunfa Hasta que llega La verdad Y el diablo lo sabe Por eso no quiere Que se predique esta verdad Porque Jesús dijo Conoceréis La verdad Y la verdad Os hará libres Dios desea Que seamos libres En el nombre De Cristo Jesús Hacemos una pausa Y entonces continuamos Con el programa Y sigo con la segunda parte De la predicación